Cleopatra, la reina del Nilo, protagonista de un montón de películas. Suscribite y te cuento quién fue, qué hizo y cómo murió. Cleopatra nació en el año 69 a.C. Era la hija del faraón Ptolomeo XII. En esa época, Egipto era un estado cliente de Roma. O sea, en teoría era independiente, pero en realidad Roma lo controlaba e influenciaba. En el 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano menor, que también era su marido. Era su marido. Esos arreglos eran comunes en Egipto, pero también era común que los hermanos esposos se traicionaran y tras unos años, él la mandó al exilio. Pero ella se cruzó con alguien que la ayudaría, Julio César. Era época de guerras civiles. El poder estaba siendo disputado por varias figuras, tanto en Roma como en Egipto. Cleopatra y Julio César formaron una alianza y él peleó contra el hermano de ella, que se terminó ahogando en el Nilo. Esto dejó a Cleopatra gobernando Egipto, mientras Julio César controlaba Roma como dictador. Y la alianza también fue personal, porque tuvieron un hijo, llamado Cesarión. Pero pronto, Julio César fue asesinado. Luego, Cleopatra se alió con uno de sus generales, Marco Antonio. Y otra vez, aliarse es aliarse. Y tuvieron tres hijos. Al principio, tenían de su lado a Octavio, el sucesor de Julio César. Pero eventualmente, se les puso en contra, porque no quería que nadie disputara su poder. Tras perder la batalla de Axio, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría. Y cuando Octavio llegó allá, ya derrotados por completo, se suicidaron. Según la leyenda, ella se dejó morder por una serpiente. Pero no sabemos si eso es verdad. Por siglos, se dijo que Cleopatra era vanidosa y manipuladora. Hoy sabemos que era una líder política hábil, educada en la famosa Biblioteca de Alejandría, que hablaba varios idiomas, comandaba el ejército y buscaba mantener la independencia de Egipto ante una Roma muy poderosa. Durante su reinado, estabilizó la economía y luchó contra la corrupción. Tras su muerte, Egipto pasó a ser una provincia romana, poniendo fin al reino antiguo que nos dio a los faraones, las pirámides y las momias. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos un like. ¡Hasta la próxima!